Hola, bienvenidos hoy con un mensaje del Arcángel Jofiel de Sabiduría para Ti que dice así Conectas con la energía divina de la llama dorada del rayo oro que te muestra el modo de comprender y observar desde tu mente cómo llevar de forma clara esta situación que vives preservando una actitud constructiva y permitiendo sostener a Dios en acción y resolver aquello que nunca habías podido hasta el momento yo Jofiel te aportaré la luz para que puedas percibir a través de tu conciencia la sabiduría divina que será expresada con fe desde el poder que está dentro de ti para que sea la apertura de un nuevo viaje que te lleve a incrementar tu propia luz haciendo un enriquecimiento de tu alma y obtener la paz para bendición de todos que así sea y así es, gracias, los invito a dar me gusta y a suscribirse al canal bendiciones de luz para todos